Una será la elegida Tengo miedo No temas, no llores, todo irá bien Para entrar en los juegos ¡Que comience la recolección! Y luchar por sobrevivir Petunia siempre atina ¡No me han elegido! ¡Ya tengo 18! ¡Adiós jueguecitos para mí! ¡Toma esa! Si flipaste con los juegos del hambre Y ahora escojamos a un chico para ir contigo al concurso Prepárate para partirte de risa con esta ¡Hiu! ¡Han no caído! ¡Por favor, méteme mano! De los tíos que te trajeron casi 300, se hincame el diente Canis es la mejor hermana mayor del mundo Te he traído esto Mientras lo tienes no puede pasarte nada mal Bienvenidos a los 75 juegos de los muertos del hambre Bueno, ¿hay alguien especial en tu vida? Sí, hay alguien Marco ¡Serás cretino! ¡Te voy a meter el pie por el culo! Eso le ha tenido que doler Cuatro Tres Dos Uno ¡Vaya! ¿Voy a morirme? ¡No! Si la vas a cascar... ¡Esto es una mierda! ¡Sí! ¿Qué necesita todo concurso de éxito para superarse a sí mismo? Una historia de amor lesbiana ¿A quién no le gusta ver a dos tías dándose el lote? ¿Y tú quién eres? Uniremos las puntas y haremos el amor Feels so good Y es mejor aún en 3D ¡Matemoslos! Jiki Kai Jai ¡Fuego! ¿Y tú qué haces aquí? Aparezco prácticamente al final de todas las pelis ¡Vengadores! ¡Reuníos! ¡Espera, no va a que... Los muertos del hambre